Hay, por ejemplo, un asunto que aprovecho para plantear. ¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases? ¿Por qué muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas públicas que no están regresando a clases. ¿Por qué razón? ¿Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo? ¿Y nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa trazo. Entonces, si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? Es un llamado a los sindicatos, también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes. Entonces, ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas. Es un llamado respetuoso porque nos hace falta. Es tóxico, enajenante estar sólo sometido a los sistemas de internet, llámense como se llamen, hay que leer, se puede desde luego leer también en el internet con las tabletas, pero los libros, es importantísimo. La lectura y la comunicación y el debate en el aula y cómo nos formamos, pues le debemos mucho de lo que somos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Entonces, va a cambiar ahora, no necesitamos a las maestras, no necesitamos a los maestros cuando se estudia. También son los aparatos diseñados no sé por quién, con contenidos que no tienen que ver con el humanismo, más que nada mercantilistas. Entonces, sí hace falta que sigamos haciendo un esfuerzo. Ahora que se informe sobre cómo va la pandemia el martes próximo, pues vamos a seguir informando de que no hemos tenido problemas mayores de contagio. Y cuántos han regresado a la clase, cuántos no, en dónde sí se ha regresado, en dónde no, para que todos sepamos. Me refiero al país, pero también podemos comparar el regreso a clase en el mundo y el regreso a clase en México. Porque no nos podemos acostumbrar a que no va a haber clases presenciales y que van a estar las escuelas cerradas. Y sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbazacademic, en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como BalbazacademicJC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. 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 Gracias.